Bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Memo López, el día de hoy viene Pepe, Hugo Galán, Huigui Cleto, estamos en el Bikini Car Fest aquí en Chapala, vamos a ver los coches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a seguir viendo de este lado a ver qué más hay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. nos vemos en el video. Gracias. 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 Gracias.